La información que tenemos hasta el momento es que lamentablemente tenemos 5 de los estudiantes Lamentamos muchísimo los hechos Hemos estado en comunicación y en contacto directamente con los 3 maestros que están allá también muy conmocionados Con las familias de los estudiantes, con los compañeros de los estudiantes que estaban justo al lado de los hechos Que quedaron con afectaciones severas y que hemos estado organizando desde la Secretaría de Educación el apoyo psicológico La orientación que nosotros hemos dado en este momento tan complicado El día de hoy no abrimos, estamos en un espacio de contención, no estamos seguros de abrir el día de mañana Lo valoraremos en función de cómo transcurren los hechos el día de hoy Pero se lamentan mucho los hechos ¿Hay alguna petición por parte de los padres de familia precisamente? O sea, no van a abrir ahorita la escuela, pero ¿qué más? Y sobre todo se habla de que iban contra dos estudiantes específicamente y los demás fueron víctimas colaterales De eso sí no tendría yo mayor información Lamentablemente la dinámica de los hechos es algo que se está investigando por la Fiscalía Pero en esencia, bajo cualquier perspectiva es muy lamentable ¿Alguna petición que haya ya de los familiares de estos estudiantes minados? En esencia, ahorita nuestro...